2 Mirá lo que te muestro, 2, 2, no es la B de Victoria, es el 2, capítulo número 2 de Conegocio, segunda temporada. Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Cris? Sí, ya segundo capítulo. Impresionante. ¿Qué programa tuvimos la semana pasada, no? Clarisa de Quirvon, que te clariza Quiroga, por supuesto, que tiene las licencias de Quirvon y Turma en Argentina donde te habló de todo el mundo del tenis y el mundo de las cuerdas y overgrip y todo. Sí, nos enteramos de todo, pero hoy cambiamos rotundamente de rubro, ¿o no? Nos metemos en el mundo de la pintura porque hoy entrevistamos a Guillermo Ortega, responsable de la red Sweet Color, creo yo, una de las empresas libres en lo que respecta a pintura. Por supuesto, y aparte un hombre con mucha experiencia. Un tipo que ya en los 70 se dedicó en el mundo de la pintura, en el 2001 con la crisis renació la empresa y hoy, después de 10 años, siendo la cabeza de la compañía, sigue atendiendo personalmente a sus clientes. Entonces, eso es lo que le da el valor agregado a la red Sweet Color para que, Martín, los clientes no lo dejen. Y lo elijan. Y lo elijan constantemente. La verdad, aparte de los buenos productos, tiene una atención muy personalizada que lo hace único, ¿no? Que muchas veces lo es todo, a veces. Exactamente. Así que, ojo, te la recomiendo. Primer bloque, que te cuente un poquito cómo nació la empresa y conócelo un poquito. A Guillermo Ortega, responsable de la red Sweet Color. Antes que nada, gracias, gracias por este tiempo. Me interesa saber primero, a ver, cómo es trabajar en una pinturería hoy. Y bueno, hoy en una pinturería como la nuestra... Con Red Sweet Color, ¿no? Para todos los que nos están viendo, es una de las redes más importantes del país. Como la nuestra, significa estar a las 8 de la mañana, ya ahí, en el local, abrir el showroom de revestimiento, abrir el showroom de las máquinas de pintar, hacer la logística a través del depósito, y bueno, y atender a los clientes, porque generalmente el cliente pintor, el empresario pintor, arranca temprano. Ahora me vas a contar un poquito la historia de Sweet Color, ¿no? Pero, a ver, ¿seguís atendiendo todavía personalmente a los clientes? Sí, sí, a los clientes chicos o grandes, pero que ya tienen un tiempo, que son clientes nuestros, siempre te buscan porque es como que tienen, es como que agarran una confianza, y en la confianza es donde te piden, donde no te preguntan ni los precios ni nada, por supuesto respetando siempre eso, ¿no? Respetándole toda esa parte de no cambiarle los precios, de darle siempre un servicio que a ellos les sirva. Hay un problema en la obra, o sea, la gente de obra se acuerda cuando no tiene más pintura. Entonces cuando no tiene más pintura ya es tarde, y a lo mejor una obra, hay 10, 15, 20 personas trabajando, y si se quedan sin materiales son 15, 20 jornales, que a lo mejor por medio día, ahí es donde tienen que tener la respuesta rápida, ¿entendés? Ahí es donde, por favor, lo necesito ya, o te llaman a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, y te dicen, mirá, mañana, salvame, salvame, que no tengo, no sé, induido para... Y bueno, ahí es donde... Ese detalle, ese valor agregado que estás diciendo ahora, es creo lo que hace único azul y color con respecto a otras marcas, ¿no? Creo que la atención personalizada es un lindo valor agregado. Es la ventaja que te da al estar ahí y no tener una estructura muy grande que complica todo en el aspecto de que hay varios pasos a seguir, entonces, bueno, no se puede tener esa reacción tan rápida. Exactamente. Y bueno, nosotros tratamos de mantener eso porque es una de las cosas que te diferencia y te fideliza el cliente, ¿no? O sea, en realidad se hacen amigos. Exacto, exacto. Es una vez, vamos a la pintura, vamos a... Ni siquiera a suicolor, vamos a lo de Guillermo a comprar lo que necesitamos esto, ¿no? Directamente, bien de barrio. ¿Dónde se encuentran? En Colegiales, en Álvarez Tomás, 1099, esquina Zavala. Perfecto, ahí en la pinturería, ¿no? Del barrio, de varios. Sí, hace 30 años más o menos estamos ahí, o sea que... Ahora me vas a contar, Guillermo Ortega es el director de la red Suicolor y ahora te va a contar un poquito qué significa, por qué Suicolor y cuándo nace esta empresa que tiene más de ya 30 años en el mercado. En realidad Suicolor nace después del 2001, después de un mal momento en el 2001, se crea una nueva sociedad, se hace una nueva sociedad y bueno, y ahí es donde renace, digamos. Exacto. Siempre fuimos los mismos, o sea que no cambió nada, pero hubo que arrancar de cero porque realmente en el 2001 estábamos... Está mal, 2001 fue un caso... Terminamos en el fondo del tarro, como se dice, ¿no? Pero bueno, trabajando, el hecho de haber mantenido a los clientes, los que quedaron también porque no todos quedaron, hubo mucha gente que quedó en el camino, muchas empresas de pintura, con el apoyo del barrio. Claro. ¿Cuántos son trabajando hoy en la empresa? Hoy 20. 20 personas. Y vos ya venís del palo de la pintura, antes de arrancar con Suicolor en el 2001 y habrás seguido también desde antes. Sí, 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 sí. O sea, en realidad yo estudiaba ingeniería, me metí a trabajar en una pinturería porque me quedaba cómodo para ir a la facultad, servicio militar, salí del servicio militar, se ganaba plata y ahí me quedé en la pintura. Dejé la carrera, dejé todo lo que en realidad pensaba que me gustaba y bueno, un poco es como que quedás atrapado, me gustó lo que estaba haciendo y bueno, ahí arrancamos, en el ochenta y pico, más o menos, 83, por ahí fue que nos decidimos a ponernos por nuestra cuenta. ¿Y cómo fue, a ver, arrancar el primer capital? ¿Ahorros, amigo, familia o fuiste al banco y el banco no te quedó? No, era otra época distinta. En ese momento las fábricas que te conocían, algunas hoy ya no están, te decían, bueno, querés poner un negocio porque, o sea, me conocían de antes ya, ¿no? Sí, sí. Ya tenés una cartera de clientes, ¿sabes cómo empezar? Bueno, largate y te daban mucho apoyo. En ese momento te daban 90, 180 días y te tenían confianza. Luego firmabas unos documentos, no firmabas cheques, no firmaba nada, firmabas documentos, que después tenías que pagar, pero bueno, siempre era muy flexible eso. Sí, con algunos pesos ahorrados y bueno, también con un socio mío que en ese momento que hacía licitaciones. Mirá, mirá. Eso también nos ayudó porque si bien la licitación es medio complicada, la cobranza todo, en ese momento se podía, digamos, y bueno, también nos ayudó. Después eso lo dejamos de lado porque ya era... Es muy malo el sistema que hay y las compras y todo son terroríficas, con la inflación te mata, es para otro, es para el que puede... Y generalmente te obligan a hacer negociados, cosas que... Exacto. Sí, ¿cómo fue, Guille? Guille, mirá, la confianza que ya tomé, ¿no? No importa, está bien. Guillermo, ¿cómo fue las primeras ventas, no? ¿Cómo convencer al cliente de que, mirá, vos estás acostumbrado a comprar otros tipos de marcas, mirá, lo que yo te estoy vendiendo es bueno. ¿Cómo fue convencer a esos primeros clientes? Imagínate, seguramente tenías ya varias competencias. Claro, o sea, en ese momento ya había clientes y ya teníamos algunas empresas de pintura, las cuales ya conocíamos, a través de haber ido a una cámara que hay que se llama Seprara, que es de empresario de pintores, que es mucho más vieja que todos nosotros. Entonces, ya conocés gente y al ir ahí vos tomás un café con uno, te presenta otro, te presenta otro. Y bueno, siempre hay clientes con necesidades que otros más grandes no les pueden cubrir, como lo que hablábamos recién. Y bueno, era poco. Y fue una época también donde hubo épocas muy buenas, donde había mucho trabajo. Por ejemplo, un espaldarazo grande para nosotros fue la época que se hizo el espineto y el abasto. Mirá. Ah, mirá. Porque esa gente, llegamos a conocerlos, se hicieron clientes. Y bueno, fueron tres o cuatro años de la mano del hogar obrero, era en ese momento. Mirá. Fue un momento que a nosotros nos ayudó muchísimo a crecer porque recién arrancábamos con el local. Qué bárbaro. La verdad que eso fue lo que nos aportó mucho movimiento para poder arrancar. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la primera parte de Guillermo Ortega, responsable de Sweet Colors? Qué historia. La verdad, me encantó la historia y seguramente vos que te quedaste sin laburo o vos que estás pensando en emprender algo, al escucharlo Ortega, te agarrará ese cosquilleo con ganas de emprender algo y darle para adelante. Este tipo arrancó, se cayó o se tropezó y volvió a levantarse y hoy es una de las pinturerías más grosas del país. Y antes de seguir con la segunda parte, lo estarás viendo a Martín seguro, lo que tiene en la mano. No lo rajamos, no va a pintar el estudio, no va a hacer nada, sino que es otro regalito que te damos de Econegocio gracias a Guillermo Ortega, ¿no? Por supuesto, gracias a la gente de Sweet Colors vamos a estar sorteando esto, vamos a regalarlo, tenés que dar like en Instagram y ya estás participando. Mirá, acá lo que ves, acá lo que ves es, presteme, a ver Martín, es Allpine. Esta es la marca propia de ellos, que ahora te la va a contar en un ratito. Es impresionante. La marca propia de Allpine donde, bueno, es un látex de interiores donde podés vender, donde podés pintar, creo que con esto podés pintar un cuarto. Así que hoy, como están los precios, bueno, Sweet Colors te está regalando una pintura y un rodillo para que puedas, bueno, dejar un poquito más linda tu casa, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué te parece si seguimos? Bueno, tenés que pintar un poquito. Sí, un poco siempre. No, te vendría bien, ¿no? ¿Pinsó de pintar? La verdad que nunca pinté, pero bueno, siempre hubo un momento para arrancar. ¿Y el pelo? ¿Qué te parece si seguimos con la segunda parte de Sweet Colors, dale? Mirá cómo arrancamos el segundo bloque, ¿eh? Mirá los regalitos que nos trajo Guillermo para que... Me lo pensaba quedar yo, pero dije, hablé con Martín y dije, no, no vamos a ser egoístas. Es para vos. Así que vamos a hacer el sorteo en la semana para que te puedas ganar el rodillo y... ¿Qué es esto? ¿La pintura? Pon la red, puede ser. Soy un queso para la pintura, soy un queso. Un blanco apenas, dice Gris, pero es un blanco apenas tocado, un blanco tiza. Sí. Para que, bueno, que quieras pintar un blanco o entonarlo... Estamos en época de pintura, ¿todavía? Todo el año se pinta, ¿no? Pero dicen que ahora... Sí, pero si quieren pintar en exteriores, esta época, en invierno no conviene. Interior, sí. Perfecto. Y tengo también un rodillo acá, es de la marca de ellos, Alpine, ¿no? ¿Es verdad? ¿Es así? Exactamente. Un rodillo de lana que es ideal para eso. Perfecto. ¿Y cómo nace? ¿Desde cuándo tiene esta marca? Y esa marca ya la tenemos desde el año 2003, más o menos. Y ahí, bueno, las necesidades del mercado hacen que para poder competir a veces necesites tener una marca propia para que nadie pueda ponértelo en Mercado Libre en algún lado y te genere una competencia que a veces te la hacen nada más que porque, bueno, alguien compró algunas latas, las publica en Mercado Libre, pero la gente ve la marca y si está más barato lo va a comprar. Ahí está, exactamente. Entonces, en este caso, decir, bueno, tenés un producto o varios productos, una línea de latas con la marca nuestra más algunas herramientas, hace que la persona que lo use y lo compre después ya, bueno, busca nada más que esta marca. Por supuesto, teniendo una calidad premium, por supuesto, teniendo un montón de cosas que haga que tu marca vuelva a ser pedida por la gente que la usa, ¿no? Perfecto. Y me disculpo por mi ignorancia, ¿no? Pero con este látex, ¿qué podemos pintar? ¿Un cuarto? ¿Qué pintamos? Podés pintar tanto interior como exterior. Exacto. Cualquier tipo de pared que esté lista para pintar en interior o en exterior. Con un entonador se puede hacer algún color pastel claro o si no, este color que es un blanco tiza. Bueno, como completo, así que si tenés que pintar algo, bueno, acá Guillermo Ortega, director de la red Suicolor, te está regalando esto para que, bueno, puedas pintar el cuarto. Vamos a dejar acá. Gracias, de nuevo. Bueno, contame a ver las cuatro unidades de negocios que maneja la red Suicolor, la empresa. Bueno, la primera, que es la común de todas las pinturerías, que es la pintura arquitectónica o gariobro para el particular o para la empresa que hace trabajos de pintura. Esa es la primera. De ahí, trabajamos con las marcas líderes del mercado y con la nuestra. Después tenés otra que son pinturas industriales para el repintado, trabajo de industrias o de lugares que necesitan pinturas especiales con una mayor resistencia química, una mayor resistencia física. Eso se llama pinturas industriales, también con las principales marcas del mercado. Después, la de revestimientos plásticos, que es algo que en los últimos diez años ha crecido terriblemente, asociado con una fábrica que es revestimientos ITEX, uno de los mejores productos del mercado a un precio competitivo con una muy buena relación, con una zona muy grande para distribuir, pudiendo vender al mismo precio que venden en fábrica. eso es algo que hoy por hoy está funcionando. Aparte de los revestimientos, también hay más productos ahora que se han agregado y que se han puesto muy de moda, como los micropisos cementicios, como el estucado veneciano, que es una decoración para paredes interiores. Y por último, las de las máquinas de pintar, que si bien son máquinas para uso profesional, no para uso particular, si bien hay algunas máquinas chiquitas, el que más las usas es la empresa de pintura, cuando tiene que hacer muchos metros cuadrados de pintura, con eso logra en mucho menor tiempo hacer mucha más cantidad de metros cuadrados. Entonces eso los hace y los torna competitivos con respecto a otras empresas que están haciendo muchos metros con el rodillo. Están muy bien armados. Entonces bueno, eso te hace también conocer más gente porque cuando tienen que reparar una máquina o algo, si ya no es cliente tuyo de pintura, lo podés hacer cliente de pintura. Es verdad. Y después, bueno, dándole también una muy buena atención en cuanto a cervix, repuestos, las máquinas son importadas, son americanas, entonces bueno, es muy importante tener los repuestos en el momento necesario, ¿no? Son máquinas muy nobles que duran mucho, mucho tiempo, pero sí hay cosas como picos, filtros, que hay que tenerlos porque las necesitan estar reponiendo constantemente. O en el caso de que una máquina no se separe o porque no la limpiaron bien o algo, tener la rapidez de poder repársela para que no pierda tiempo. Guillermo Ortega es un buen líder, un buen capitán de barco. Digamos que es un capitán de barco de trinchera, no es un capitán de barco de oficina. Aportamos la experiencia que es lo único que a esta altura del partido uno tiene independientemente de un capital en mercadería o en lo que sea, digamos. Estamos todo el día frente a negocios. Se acaba otro econegocios. Hoy nos metimos en el mundo de la pintura y lo escuchaste, Guillermo Ortega, quien te dio una lección de pintura y quien te enseñó un poquito lo que es el mundo de la pintura y te enseñó también cómo es llevar adelante una pyme como la que él tiene, ¿no? ¿Cómo la llevaste vos, Martín? ¿Te gustó? Bueno, la verdad que me pareció interesante porque la verdad que no tenía idea de pintura yo y por lo menos algo aprendí ahora. Exactamente. Aparte, lo bueno es lo recalco, lo dije cuando arrancamos y lo dije en el entretiempo. En el 2001 cuando todo se caía abajo él pensó, sacó adelante la pyme y vuelvo a decirlo, es una de las pinturerías más grosas del país y aparte tiene todas las marcas y tiene su marca. No te olvides que podés ganarte el látex y el rodillo que nos dejó, nos regaló para que te lo puedas llevar vos, ¿no? ¿Dónde lo pueden ganar? En nuestro Instagram en arrobaeconegociostv le das like y ya participas. Dos capítulos, ¿eh? Y ahora prepárate porque van a empezar a venir perlitas, pastillitas lindas a lo largo de la semana y te vamos a contar todo lo que ocurre en el mundo de las pymes, de los negocios. Tranquilo, ¿eh? O este año venimos súper recargados y Martín, listo, no nos para nadie hasta fin de año. Y no. Y ojo que después, y ojo, ¿eh? Y ojo que después, mirá que vamos a seguir. Así como el año pasado, fuimos a visitar a Carlitos Goyen, a la fábrica de Reuch, como fuimos al banco de alimentos, ¿te acordás? Con Subway, ¿te acordás? Bueno, estamos preparando también exteriores, así como el especial de la Argentina Open, que vista a principio de año, antes de que arranque la temporada. Bueno, prepárate porque se viene exteriores, se viene con todo este econegocios parte 2, ¿eh? Lindo año se nos viene. Tremendo, ¿eh? Te mando un gran saludo, acá con Martín te despedimos y nos estamos encontrando, ¿qué te parece en 7 días?